Bueno, Juma amigos y Juma amigas, estamos acá y vamos a pasar este nivel que se ve simplemente complejo, difícil y bueno, vamos a mirar a ver si yo logro pasar a saltar estos cuadrados porque están muy pero muy altos y yo no sé qué puede pasar o si simplemente pudo hacer esto, no, no lo pude hacer entonces vamos a mirar cómo pasar esto porque yo lo veo bastante complejo pero pues lo logré, lo logré, sí señoras y señores y bueno, de pronto el truco es saltar no tan derecho sino darle como una combita y me fui, me fui, me fui, me fui bueno, vamos a seguir, vamos a seguir acá en Juma Flix Gamer y vamos a seguir en este módulo saltando rápidamente a ver qué logramos pasarlo en este capítulo o en el otro Bye, bye